Más de 20.000 jóvenes leoneses vuelven a llenar las aulas de los institutos desde esta mañana. Arranca el curso escolar en la comunidad para alumnos de su bachillerato que regresan a las clases después del verano. Buenas tardes. Comenzamos nuestro informativo de este miércoles 13 de septiembre con estas imágenes que nos deja la primera hora de la vuelta a clase de los alumnos del Instituto del Colegio Santa Teresa de León. Y la actualidad informativa nos deja otros titulares para hoy. CESIF, el sindicato que vela por los trabajadores de las instituciones locales que atienden a los ciudadanos, ha celebrado una jornada en León para reivindicar los derechos de estos funcionarios. Piden que se les reconozca la carrera profesional y la mejora de las condiciones de los contratos de muchos de ellos. La batalla contra la subida de los precios no termina. Hasta seis décimas han aumentado en el mes de agosto respecto al anterior en León. Pese a todo, la subida de los precios en nuestra provincia se sitúa por debajo de la media nacional. Enseguida les contamos en qué productos lo van a anotar más los leoneses. Y un nuevo festival en León traerá a nuestra ciudad lo mejor del rock nacional e internacional. Se trata de la primera edición de Lion Rock Fest que ha presentado esta mañana el Ayuntamiento de León con su programación para el próximo 4 de noviembre. En León casi 21.000 estudiantes de ESO, ciclos formativos de grado básico y bachillerato han comenzado el curso este miércoles. De ellos, 14.636 cursan la ESO, 5.587 bachillerato y 701 ciclos formativos. Nuestra provincia es la segunda de la comunidad autónoma con más números de alumnos en ESO y bachillerato por detrás de Valladolid con 21.111 de secundaria y 7.360 de bachillerato. En toda Castilla y León son 121.835 estudiantes los que han comenzado el instituto esta mañana. La próxima semana, el martes 19, comenzará el alumnado de grado medio y superior de formación profesional y los de ciclos de grado medio y superior de las artes plásticas y diseño. Será el día 25 de septiembre cuando los centros de educación secundaria para personas adultas vuelvan a llenarse. Por último, a principios de octubre, las enseñanzas públicas en deportes, idiomas o danza volverán a la rutina. Y la central sindical independiente y de funcionarios se ha reunido para abordar cuestiones sobre los derechos de los trabajadores y funcionarios de las administraciones locales. Piden que se les reconozcan los beneficios de la carrera profesional y alertan de las condiciones precarias de los contratos de muchos de estos trabajadores. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha estado allí para escucharles. La central sindical independiente y de funcionarios en León, CESIF, ha instado a las administraciones locales a implementar la carrera profesional para los empleados públicos. El presidente autonómico de CESIF, Agustín Marcos, ha destacado que es injusto que los trabajadores de los ayuntamientos leoneses no tengan reconocidos los beneficios de la carrera profesional, ya que no se trata solo de aumentar los salarios, sino de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. ¿Qué es lo que más nos preocupa ahora? Bueno, pues la alta temporalidad que existe todavía hoy, digo todavía hoy, porque todavía no está resuelta el plan de estabilización. La ley 20-21, cuando esa ley se desarrolle total, es un problema que nos quitará bastante por ahora mismo. Hay un 70% del personal laboral y un 20% del personal funcionario con contratos precarios. Una de las principales preocupaciones es la alta temporalidad en el sector, con un 70% de personal laboral y un 20% de personal funcionario con contratos precarios. Señalan además que muchos ayuntamientos carecen de una relación de puestos de trabajo y convenios, lo que CESIF busca unificar. El presidente nacional del sindicato, Lorenzo Almendro, ha hecho hincapié en la importancia de mejorar las condiciones de los trabajadores de la administración local que desempeñan un papel crucial en la vida de los ciudadanos. Dentro de la administración local, a nivel de toda España, sí que efectivamente, igual que en León, pues hay problemas de falta de repetir, falta de convenios, falta de planes de igualdad incluso, falta de planes de prevención de riesgos laborales y muchas más deficiencias. Alegó también que se necesitan planes de igualdad y prevención de riesgos laborales. Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Díez, ha resaltado la importancia de tener plantillas estabilizadas y sujetas a la relación de puestos de trabajo y convenio en las administraciones locales para garantizar un buen funcionamiento y un servicio de calidad. Y que en León se están logrando ya avances importantes en colaboración con estos sindicatos para lograr el objetivo. La tarde de ayer nos dejó imágenes del apoyo de nuestra ciudad a Marruecos después del devastador terremoto que arrasó a una zona del país. Autoridades del Ayuntamiento y de la Diputación se congregaban frente a Casa Botines junto a la Asociación Titáwin de León. La concentración de apoyo y solidaridad con las víctimas celebrada en la ciudad contó con la presencia del presidente de la Asociación Titáwin, quien afirmó que lo más lamentable de esta situación es lo que está por venir. Los daños son innumerables, ya que hay que hablar de aldeas que aún están incomunicadas, especialmente en las zonas rurales, donde pronto comenzará un descenso de las temperaturas que sus habitantes tendrán que afrontar sin hogar, con escasos alimentos y sin elementos para combatir el frío. A los cerca de 3.000 muertos se suman ya más de 3.000 heridos y una cifra aún por concretar de desaparecidos por una catástrofe que ha dejado a muchas personas sin familia, sin casas, sin negocios y en definitiva han perdido la forma de continuar con sus vidas tal y como la conocían. La Asociación Titáwin de León ha lanzado una campaña de recogida de alimentos que se encargarán de hacer llegar a los beneficiarios. También han abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones. Esta asociación está ubicada en la calle Campos Góticos de León, edificio CHF y su teléfono de contacto es el 666 054 902. Los gastos de los leoneses han aumentado también en agosto, un mes en el que los precios subieron un 0,6% con respecto a julio, según el Instituto Nacional de Estadística. El mayor incremento se produjo en el transporte que se encareció un 3%, seguido del ocio y la cultura, con casi un 1% más caros. En el último año, la inflación acumulada en León es del 2,4%, dos décimas menos que la media nacional. Agosto ha sido un mes de subida de precios en nuestra ciudad, donde el IPC se situó en el 2,4% interanual. El grupo en el que más influyó este aumento fue el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se dispararon en un 10,8%. La única bajada que se registró fue en la vivienda, que redujo su precio un 19,4%. Como les decíamos, el IPC de León se ha elevado en agosto hasta el 2,4% respecto al mismo mes del año pasado. Más bajo, eso sí, que la media nacional, donde se sitúa en el 2,6%. Los precios que más aumentaron fueron los de bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 7,5% de subida. Y en ocio, la ciudad de León se prepara para convertirse en el epicentro del rock con la llegada del Lion Rock Fest. El Ayuntamiento de León ha presentado esta mañana el evento que promete ser una llamada para los amantes del género tanto a nivel nacional como internacional. La primera edición del Lion Rock Fest tendrá lugar el próximo 4 de noviembre y ya ha vendido más de 2.000 entradas, presentando grupos de primer nivel. Este miércoles, el Ayuntamiento de León ha presentado este festival que celebra la pasión por la música y el rock. Se va a convertir León en el corazón del rock melódico, recuperando las combustibles, guitarras eléctricas y que nos va a permitir reencontrarnos con este género que hoy sigue siendo de plena actualidad. Vuelvo a insistir de nuevo que este festival es muy importante, es un evento musical en la ciudad de León con presencia de grupos nacionales, también por supuesto de grupos de León y de grandes bandas internacionales que ya han confirmado su asistencia. De la mano de Artística Producciones, nuestra ciudad se prepara para acoger al espíritu del rock, que ha demostrado ser uno de los más populares y resistentes con el paso del tiempo. Mercedes Escudero, concejala de Turismo del Ayuntamiento, también ha destacado que este festival no solo es un evento musical de gran valor, sino que también atraerá a seguidores del rock de todo el mundo, convirtiendo a León en un referente del género. Hoy queríamos poner León en el mapa y para eso necesitábamos bandas que estuvieran consolidadas, que tuvieran una trayectoria muy sólida, que tuvieran muchos discos ya, que giraran internacionalmente en muchos países y que llenaran, que movieran masas, que movieran gente. Entonces también queríamos tener una combinación de bandas veteranas con mucha trayectoria y bandas emergentes, pero que estuvieran ahora en boga, estuvieran en la cresta y creo que lo hemos conseguido. Somos un festival humilde, estamos empezando tirando desde abajo, pero tenemos una altura de miras muy alta para las próximas ediciones en los años futuros. Además de actuaciones de gran calidad, el Lion Rock Fest se presenta como un evento de ciudad, con actividades adicionales en diversos lugares del centro, impulsando así el turismo del rock en la capital. Este festival promete ser una experiencia musical única y un importante impulso cultural para León. Y durante estas semanas tenemos la oportunidad de disfrutar en persona del arte del pintor, Luis Fernández Hebrero. La Galería Leonesa Alemi acoge una parte de su obra en la que ya es la cuarta exposición del artista en nuestra ciudad. Hasta aquí ha traído una selección de sus mejores trabajos de óleo sobre lino. Coloridos paisajes y bodegones en arte abstracto se encuentran expuestos durante estos días en el corazón de la ciudad. La obra del pintor de referencia, Luis Fernández Hebrero, aterriza en la Galería Alemi hasta el próximo 7 de octubre. En sus trabajos, el artista madrileño representa elementos tradicionales como paisajes y flores con técnicas modernas utilizando el óleo sobre lino. Nunca toma un modelo como referencia, sino que se enfrenta al lienzo en blanco y trabaja directamente sobre él hasta obtener una creación inigualable. Más que una idea, lo que quieres transmitir son sentimientos. O sea, esa sensación que te da, que tienes cuando ves una obra de arte o una obra que pretende ser una obra de arte, que no siempre quizá lo sea, no son ideas, son sensaciones. Eso que te engancha, ¿no? Huyendo del hiperrealismo, la obra de Hebrero destaca por sus coloridos cuadros que durante estos días permanecen en frente de Casa Botines. Su amplia paleta de colores le permite transmitir distintas emociones a través de sus obras, lo que es sin duda lo mejor de su pasión. Sí, hay veces que tienes el cuadro, hay un punto que me encanta dentro del trabajo, que es cuando tienes el cuadro ya un poco maduro, pero no está terminado. Entonces, tienes un punto ahí que te permite acabarlo con cuatro toques o volverte un poco loco, coger una espátula grande, arañar todo, poner, quitar y a veces salen cosas, o sea, de alguna manera provocas el cuadro a ver qué sale, ¿no? Y tienes que estar muy atento a lo que sale porque te puedes cargar en un segundo, te puedes cargar una mancha maravillosa. Esta exposición se trataría de la cuarta que presenta a Hebrero en la Galería Lemi. Si quieren disfrutar de un pedazo de su obra, no duden en acercarse hasta el próximo 7 de octubre a esta galería situada en el número 11 de la Plaza de San Marcelo, frente a Botines, en pleno centro de León. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Muy buenas tardes. En el mundo del fútbol, la cultural se ha entrenado esta mañana por primera vez después de 113 días en el Reino de León. El campeón se está ya preparado para su particular estreno en la presente campaña, este mismo domingo, a las 12 del mediodía, ante los Asuna Promesas. Esta mañana, además, ha comparecido el atacante Santi Samanes en la pérdida del choque ante los navarros. Sí, pues te puedes imaginar. Siempre que cuando vas a un sitio nuevo, todos los nuevos de la plantilla tienen ganas de jugar en casa, pues esta vez se triplican. Nunca mejor dicho, porque en los tres partidos fuera de casa ya hemos notado el apoyo de la afición, que han estado presentes en los tres, incluso en Fuenlabrada cuando no había entradas. Y tenemos todos muchísimas ganas de jugar en el Reino y ver este campo lleno, que como has dicho, hoy hemos entrenado por primera vez y está realmente bien. Por cierto, la cultural a punto de llegar a la cifra de 5.000 socios. Más cosas en el mundo del fútbol. Más de 2.000 aficionados de la deportiva estarán presentes en el Ancho Carro este fin de semana en el partido que enfrentará al Lugo con los bercianos, los de Vélez, con la intención de afianzarse en la primera posición. En tercera federación, finalmente, el leonés, Raúl Vallejo, jugará esta temporada en el Palencia Club de Fútbol. El mediocentro trepalense buscará ascender con el cuadro castellano tras cuatro años militando en las filas de El Zamora. Y apunte en baloncesto. La estadounidense Abigail Jackson no continuarán en el motivo español del Benvibre esta temporada. La pípota americana pone fin a su vinculación con el club berciano justo antes de dar comienzo a la Copa de Castilla y León, que las de Poppy González inician este mismo jueves. Finalizamos con el repaso al tiempo en nuestra provincia de cara a la jornada de mañana. Comenzamos en la zona de Villablino, donde el jueves se mantiene el sol acompañado de nubosidad ligera. Desaparece la probabilidad de lluvia y deja una ligera subida de las temperaturas con una máxima de alrededor de 26 grados y una mínima de hasta 7 grados durante la noche. En Ponferrada, el jueves amanecen con cielos despejados, aunque el pronóstico augura cielos cubiertos para la tarde. Las temperaturas variarán desde los 13 grados hasta una máxima de alrededor de 27. En Astorga, el clima para este jueves será soleado acompañado de intervalos nubosos en la tarde. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 25 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 11 grados durante la noche. Continuamos en La Bañeza, donde se espera una jornada de jueves con sol y nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 10 grados de mínima y una máxima de 25 grados. En Carrizo de la Ribera, también amanecen el jueves con cielos despejados y algo de nubosidad que se impondrá al final de la jornada. Las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 24 grados y una mínima de 10. Situación muy similar al del resto de la provincia en Santa María del Paramo, donde el pronóstico indica un jueves de sol acompañado de intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán desde los 11 grados hasta una máxima de 25. Este jueves, en León, los cielos vienen despejados desde la mañana y el sol se mantendrá para el resto de la jornada, pero irá apareciendo algo de nubosidad. Los termómetros marcan temperaturas que variarán entre los 10 grados de mínima y los 25 de máxima. En La Robla, el clima para este jueves será soleado, pero con algo de nubosidad ligera. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 24 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 10. En Riaño se pronostica un día con sol acompañado de intervalos nubosos ligeros para la mayor parte de la jornada. Las temperaturas máximas se sitúan en 24 grados para hoy y en 9 grados de mínimas. Terminamos en Sagún, donde el sol se mantiene para este jueves acompañado de ligera nubosidad y los termómetros marcan unas temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 12 de mínima. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí, en La 9. ¡Gracias!